¿Cómo está la situación en Chechenia y Rusia respecto al asesinato de Nebrón? Sí, bueno, realmente el tema fue muy comentado, pero ha desaparecido de los medios, seguramente, ya no se habla. Entonces, se cogió a dos chechenos, se les acusa de crimen, y al parecer estos chechenos estaban directamente relacionados con Kadyrov, que es el hombre de Putin en Chechenia. Parece ser que también estaban implicados los servicios de inteligencia extranjeros. Es muy complicado, porque yo no consigo entender cómo se ha intentado implicar a un colaborador directo de Putin en el atentado contra Nemzo. No tiene sentido, que lo único que ha hecho ha sido beneficiar a Putin. Entonces, Kadyrov ya ha salido al paso diciendo que él da su vida por Putin. O sea, no ha dicho Carlos, no es que sea leal, es que daría su vida por él, lo ha dicho. Y que le pone su vida a disposición del Kremlin y todo lo que ya sabe usted cómo son esas personas así tan afogosas, ¿no? Bueno, pero es que no se sabe si eso es o miedo o lealtad. Claro, es lo que no se sabe, miedo o lealtad. ¿Miedo o lealtad? Yo sinceramente pienso que es lealtad. Muy bien. Kadyrov es un hombre muy cruel. Kadyrov es un hombre que no le tiembla la mano para cortarle la cabeza. Bueno, en el caso de Kadyrov es un personaje muy interesante porque él es checheno y es hijo del presidente asesinado, de Aymar Kadyrov. Ah, sí. Claro, Aymar Kadyrov, el padre de Ramzan Kadyrov, que hablamos, este hombre en 2004 murió porque puso una mina debajo de un estrado que estaba en un partido de fútbol y le hicieron saltar por los aires. Entonces, después de este... O sea, igual que a Carrero. Igual que a Carrero. Lo que no sé si alcanzó el récord de altura tan... Bueno, Carrero fue espectacular. Lo metieron dentro de la iglesia. Sí, hay una película que se llama Operación Ogro. Sí, sí, sí. Pues en el caso de Kadyrov, él le mataron al padre. Me recuerda, mire, me recuerda al chico este que hay, el ultrafascista, este español, no recuerdo su nombre, que también era hijo de un general que lo mataron. Bueno, pues el caso es que Kadyrov, su crueldad o su... ¿De quién habla? ¿De quién? Este, este, que es el de un padre, el exista español, que el padre era un general que lo mató Eta, pero no recuerdo su nombre ahora mismo. Ajá. Bueno, me ha venido ahora a la cabeza porque también es hijo, Kadyrov es cruel porque es hijo de un dirigente asesinado. Y ese componente de venganza personal debe tener también que ver con su carácter. No el comando de un ejército de 3.000 hombres, que le llaman los Kadyrov.